Pasamos a Alfredo Gelman, desde Italia. Buen día, buongiorno. Buen día compañeros, amigos, oyentes de la Juan Domingo. Bueno, en el verano de Italia se está sintiendo un sordo ruido de corceles y de aceros en el convento del gobierno Meloni. Se están afilando las armas. Ustedes saben que en ese gobierno coexisten tres partidos. Fratelli d'Italia de la Meloni, la Liga Nord de Salvini y Fuerza Italia de Tajani. Bueno, Meloni quedó aislada en Europa. Ella encabezaba un grupo que se llamaba de los conservadores. Se le fue desgazando porque Vox, que era el español que participaba en ese grupo, se retiró. Le Pen, que coqueteaba con ese grupo, se retiró. Y formaron otro grupo que se llama Los Patriotas, con Salvini, con Vox, con Le Pen y con otros Orban y otros, digamos, partidos, sobre todo del viejo régimen socialista comunista de la Europa del Est. Y este grupo es un grupo que está teniendo una preponderancia bastante grande en todo lo que es la derecha. Es prácticamente el tercer grupo después de los partidos populares que se los demuestra hasta cristianos, de los socialistas y este grupo. Y dejó entonces a Meloni un poco padeleando en el aire, porque se quedó sin fuerzas para negociar un papel preponderante que ella quería tener en la elección de la nueva presidenta, aunque fuese la bondelada como reelección, pero tener ella, digamos, el as de basto o el as de espada, para ser, digamos, la carta vinciente para que esta elección dependiera de su voto. No fue así, está mal, quedó, como digo, en el aire. Y es interesante este grupo que se llama de los patriotas, porque siendo un grupo de la ultraderecha, es posiblemente dentro de los grupos europeos, salvo algún partido de la izquierda, el menos dependiente de los vaivenes de la política norteamericana. ¿Sería, Alfredo, el menos atlantista, podría decirse? Exactamente, menos atlantista. Son menos atlantistas, por eso se llaman patriotas. Digamos, tienen, por ejemplo, la línea de la Le Pen, que es la línea que apuestan prácticamente todos los partidos, Salvini incluso, es no mandar más armas a Ucrania, por ejemplo. Y parte de la base, digamos, de que cierta independencia de la política norteamericana, por lo menos de la política actual de Norteamérica, hay que ver qué pasaría con ello, cuando lo que parecería que es inevitable el triunfo de Trump, cuando esté Trump en el gobierno veremos si esta línea, digamos, de independencia continúa o se apacigua en un entente con tantas cosas que dice Trump de Europa, por ejemplo, el país que no gasta el 2% de armas no recibirá más ayuda de Estados Unidos, se las arreglará sola. Como ustedes recuerdan, Trump llegó a decir, le aviso a Putin que qué país no paga, así lo puede atacar sin que yo lo defienda. Bueno, esa es una habladuría de gente que no tiene otra cosa que hacer que decir tontería. Pero es importante este grupo y es importante para la Meloni haberse quedado prácticamente sin un apoyo europeo, sin una fuerza para poder terciar en la política europea. Volviendo al tema de acá, italiano, causó mucho, diríamos, escozor en la palabra, muchas ganas de protestar, de hacer muchas cosas, porque el gobierno de Meloni resolvió que el aeropuerto, el presidente del segundo aeropuerto más importante de Italia, el aeropuerto de Malpensa, de Milano, se llama a partir de ahora Silvio Berlusconi. Ay, no, no, no. Sí, sí, así. Silvio Berlusconi es condenado dos veces, tres veces por mafioso. Tiene condena definitiva. No, no, no. Y, digamos, poner un aeropuerto bajo su nombre es una afrenta a la ciudadanía italiana, independientemente si sea de derecha o sea de izquierda. Me decía hoy un siciliano amigo, dice, mirá, dice, yo hago siempre la espola entre Milano y Palermo. Yo me embarco en el aeropuerto Falcone-Borserino y desemboco en el aeropuerto Berlusconi. Imposible, imposible de soportar una afrenta así, ¿no? Bueno, esperemos, lógicamente el alcalde de Milano protestó, otra gente está protestando. Pero, por el momento, esta es una realidad que tenemos que soportar. Las cosas, desde el punto de vista de la gestión de este gobierno, no les va bien. No les va bien porque ustedes saben que Europa otorgó una ayuda considerable en un plano, digamos, de desarrollo de las estructuras y otorgó, por ejemplo, ya a Italia, ya le mandó ya los giros por cien millardos. Cien millardos, son cien mil millones de dólares o de euros, perdón. Ahora, ¿qué pasa? Este gobierno lleva gastado de esos cien mil solamente cincuenta y corre el gran riesgo de perder los otros cincuenta porque la condición que pone Europa para ponerte esta guita en el bolsillo es que la gastes. Si no la gastás en un tiempo ya acordado, tenés que devolverla. Y la mitad la gastaron y la otra mitad no la gastan porque no tienen elementos suficientes en la estructura gubernamental para hacer la gestión de este dinero. Vale decir, proyectos, gente que cumpla, gente que después controle, gente que después realice. Como ustedes saben, Italia es un país estructurado de una forma burocrática muy pesada. Está el comune, que es la municipalidad, la provincia, la región y después el Estado. Y cada uno de estos tiene que dar su ok, tiene que dar su bienestar y a veces se demora y a veces no lo hacen y a veces son, digamos, de distintas corrientes políticas y entonces uno se movilcotea al otro. La cuestión es que Italia corre el grande riesgo si no cumple en los próximos meses, en los próximos... no sé si llegamos a meses, cumple con este objetivo de gastar otros cincuenta millones si no perdería cincuenta mil millones de dólares o de euros que es una importantísima cifra para cualquier país y mucho menos para un país, digamos, con tantos problemas como tiene Italia. Y el tema fundamental es que no tiene gente para la gestión. No sé si a ustedes les resulta parecido algo con la Argentina de mi ley. Bastante parecido. Bastante parecido, ¿no? Bueno, como si no tuvieran problemas, esta gente se las busca de a solo. El ministro de Justicia acaba de, digamos, de presentar un proyecto que provoca, no sé, ni siquiera indignación, provoca simplemente desconcierto en cualquiera que lo siente. Es decir, es un proyecto por el cual para detener a una persona, una persona, digamos, acusada sobre todo de delitos de corrupción, de delitos de despacho de drogas, etc., le tenés que avisar cinco días antes, llamarlos a declarar y darle este tiempo de cinco días para que aclare su situación. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le decís a un despachante de droga, uno que despacha droga, le venía a declarar, porque si no en cinco días te encano, el 99,9% de esos cinco días aprovecha para tomársela a cualquier lugar donde no lo encuentre más. O sea, es una cosa tan absurda que nadie entiende el sentido, porque, digamos, dice que es para defender la legalidad, defender los derechos de la gente, demostrar que somos un país que respeta los derechos humanos. Pero es una barbaridad de este tipo, se escuchó pocas veces en la justicia italiana. Junto con eso, sacan como delito lo que acá se llama abuso de oficio. Abuso de oficio era un delito por el cual se castigaba a los, digamos, dirigentes gubernamentales, sea de las municipalidades, de las provincias, de las regiones, etc., que robaban, que hacían coimas, a los que tenían, como se llama acá, la tangente. Entonces, el abuso de oficio servía como delito para prevenir este tipo de delito. Lo quitan como delito, no es más delito y, digamos, un montón de administradores saltan por el aire de contento porque ahora parece sería que pueden pedir la guita con mucha más facilidad que antes. Voy andando a... Martín se recordará que yo hace algunos domingos le hablé de Soulet. Claro. Un jugador de fútbol, un pibe argentino que está jugando acá, le dijo, ojo, tenelo en cuenta y me dijo, Martín, lo voy a tener en cuenta. Bueno, acaba de venderlo la Juventus, que era el club donde lo militaba, a la Roma por 30 millones, perdón, es una suma importante y creo que habría que avisarle a Scaloni de este muchacho que lo llama a la selección antes de que los Tano lo pongan en alguna selección de ellos y chau. se termina la parte argentina y empieza la parte italiana como hicieron con Rettegui el otro muchacho argentino. Este muchacho Soulet es un pibe que merece la pena ser atendido por, pienso yo, por los seleccionadores argentinos. pero yo no tengo voz y voto solamente puedo llamarlo a Martín para que Martín que es una persona que tiene muchas influencias capaz que tiene algún contacto para hacerlo. Bueno, les comento lo de siempre, muertes en el trabajo a montones, como siempre, creo que todos los días y una cosa muy curiosa, yo hasta ahora siempre hablé del trabajo negro esclavo en el sur de Italia, bueno, en el Véneto, en la zona de Venecia, encontraron en un campo 33 esclavos, porque otra palabra no hay, 33 esclavos africanos que trabajaban de sol a sol sin paga, sin nada, sin condiciones de ningún tipo, menos mal que lograron liberarlo. Estamos hablando del norte de Italia progresista, desarrollado, casi al nivel del capitalismo mundial y tiene todavía estos nichos de esclavitud tan vergonzosos, tan... Bueno, estas son las cosas más importantes de hoy. Si hay alguna pregunta, acá estoy con mucho gusto. ¿Y eso, eso no... ¿Cómo se descubre o cómo se controla? Entonces, digamos, el tema fundamental es que desmantelaron toda la estructura de control que había, es decir, mandaron fuera casi 1.500 inspectores de trabajo que antes recorrían el país, digamos, haciendo este tipo de control, a veces bien, a veces mal. Sí, como acá el sindicato que cuidaba a la gente del campo, como era la unión... El Aguatre. El Aguatre, claro. Bueno, entonces ahí tenía... El sindicato no participaba, que es una de las grandes críticas que se le hacen al sindicato, permitir que este trabajo negro se desarrolle a los ojos de todo, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, y tienen que pasar cosas terribles como la de este muchacho que murió porque una máquina le cortó el brazo y el patrón de la finca donde trabajaba en lugar de llevarlo al hospital lo tiró en la puerta de la casa de él, el muchacho se desangró, le tiró con el brazo con una caja al lado con el brazo cortado para darte la cosa más horrible y sanguinaria que se puede imaginar. Este muchacho que lógicamente venía de la India, murió desangrado. Tiene que pasar eso para que el sindicato tome partido, pero si no, no tomamos partido. Esta vez, ¿qué pasó? un control digamos, junto de una persona del sindicato y otra persona de estos inspectores lograron entrar a esta finca y encontraron este tema. Otro, al lado de eso habrá 10.000 y no los encuentran, no lo ven, miran para otro lado. Pero, en este caso, saltó a la luz. Lo curioso fue que hace mucho tiempo que no pasaba tipo de esta cosa en el norte de Italia. Cuando vos le hablabas a lo del norte, decías así, los terrones, como se llama despectivamente a lo del sur, tienen estas cosas, tienen esclavos de acá, nosotros somos en el capitalismo puro, no permitimos este tipo de cosas que son del feudalismo, que no tienen nada que ver con una economía, digamos, de desarrollo como la que tenemos en el norte. Y sin embargo, uno lo encontraron y si siguen buscando van a encontrar 10, 100, porque no es que lo hace solamente uno. En la Italia blanca, ¿no? En la Italia pura. En la Italia pura. La Italia rica, el Véneto, nada menos. Alfredo, te hago una consulta. A ver, ¿estás enterado vos que en París están levantando homeless, por dioseros, gente que anda viviendo en las calles y les están llevando al interior de Francia, puede ser, para limpiar la ciudad para los Juegos Olímpicos? Yo no conozco, no lo sé. No, bueno. Me quedé, me quedé con el gobierno de Francia a ver si la izquierda logra alguna vez entrar, pero por ahí, más abajo de eso no sé qué. bien, bien, averiguemos por otro lado y además te quería preguntar, ¿causó alguna, digamos, algún movimiento, digamos, de tipo tectónico en la OTAN el triunfo de este, Belencheon y de la izquierda británica en la OTAN? No, porque, no, 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 porque si vos mirás el programa, el programa escrito que hizo todo el grupo de la izquierda que presentó un programa de 10 puntos antes de las elecciones, el punto 7 es continuar toda la ayuda a Ucrania. Correcto. O sea, que la izquierda francesa en el nuevo gobierno apoya continuar con el envío de armas a Ucrania, no en soldados, no soldados, pero sí armas. Le Pen está en contra, pero la izquierda está a favor. Una izquierda muy europea, claro. Y el que viene en Inglaterra, digamos, tiene simpatía por Tony Blair, así que, difícilmente a la Nato le haga ninguna coquilla, un tipo así, me parece. Muchas gracias, Alfredo, quédate. Bueno, gracias a vos, hasta pronto.